Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. El día de hoy estoy a punto de tener una sesión de spa en casa y quiero compartir con ustedes las mascarillas que voy a utilizar. Y es que muchas veces, entre trabajo, escuela y otras actividades, nos olvidamos por completo de cuidarnos y consentirnos, aunque sea un par de horas a la semana. Y eso está súper mal porque tenemos que dedicar tiempo para desestresarnos, nuestra piel y nuestro cabello, que siempre hablan muchísimo de nosotras. Así que el día de hoy te traigo tres recetas súper sencillas. Y la primera es un exfoliante para cara, la segunda una mascarilla para tu cara y la tercera una mascarilla para tu cabello. Todas absolutamente para todo tipo de piel y cabello. Así que no tienes excusa para este fin de semana no consentirte. Si tú quieres saber cómo se hace un día de spa en casa, así como el que yo voy a tener, quédate viendo este video. Nuestra primera receta será un exfoliante facial y este es muy bueno porque limpia a profundidad y aparte nos aportará un brillo muy saludable al rostro. Los ingredientes serán por partes iguales, así que lo primero que ocuparemos serán dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Ocuparemos también dos cucharadas de aceite de coco extra virgen. Recordemos que este tiende a ser sólido en estado frío, así que tenemos que derretirlo antes de agregarlo. Lo único que tenemos que hacer es mezclar muy bien los dos ingredientes y después poner esta pastita en nuestro rostro dando un pequeño masaje por aproximadamente dos minutos. Después de esto tenemos que lavar nuestra cara con agua tibia. Otra de mis recetas favoritas es esta mascarilla para cadello porque es para cualquier tipo de cabello que tú tengas y le va a dar una hidratación intensa aparte de un brillo súper bonito. Ocuparemos solamente medio plátano, medio aguacate y dos cucharadas de aceite de coco extra virgen que puede ser también aceite de olivo. Lo único que tenemos que hacer es llevar todos los ingredientes al procesador de alimentos o a tu licuadora y buscar una mezcla homogénea. La aplicación se recomienda que sea con el cabello húmedo y dejaremos actuar por 30 minutos para finalizar lavando con agua fría. Esta mascarilla facial es súper buena porque nos dará una limpieza profunda y una hidratación intensa. Lo que ocuparemos será un cuarto de taza de hojuelas de avena, un plátano y una cucharada de miel de abeja. El procedimiento es muy sencillo, vamos a juntar los ingredientes y a mezclar muy bien. Yo lo hice en el procesador de alimentos pero lo puedes hacer inclusive con un tenedor o una cuchara. Después de esto vamos a aplicar en el rostro y dejaremos actuar aproximadamente por 15 minutos y retiramos con agua tibia. Recuerden que esto es para todo tipo de piel, así que espero que disfruten mucho su día de spa. Bueno, yo espero que les haya gustado muchísimo este día de spa en casa y que realmente lo pongan en práctica porque yo sé que les van a encantar las mascarillas. No olviden seguirme en mis redes sociales que siempre están en la cajita de información. Nos vemos el martes con un video saludable. Por mi parte es todo, así que cuídense mucho, sean muy felices y nos vemos en el próximo video. Adiós. Pues ya estáis. Música Música Gracias por ver el video.